de los medios de comunicación. Ayer el presidente Santos dijo que el tema de inteligencia era por fuerzas oscuras. Hoy ha dicho que el lugar que tenía el ejército para inteligencia era un lugar lícito. Además ha ordenado al inspector del ejército que entregue conclusiones de investigación en una semana. Y sin embargo, cuando apenas ordenan la investigación, ya el gobierno ha separado de sus cargos a oficiales de inteligencia. Ese es otro golpe de desmotivación a las Fuerzas Armadas de la Patria por complacer al terrorismo de la FARC. Yo dejaría ahí ese tema. Comunidad universitaria, sus preguntas, sus temas.